Pablo, buen día. Diferencias políticas entre Alcir Argumedo y Fernando Pino Solanas en el seno de Proyecto Sur. Esta imagen es una imagen de, en su momento, de la campaña, cuando estaban transitando tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires juntos. Pero lo cierto es que hoy hay diferencias y Proyecto Sur tiene una masa de votos que en una elección tan cerrada como es la provincia de Buenos Aires, todos están pensando dónde van a ir esos votos porque Proyecto Sur no superó las PASO. Entonces esos votos pueden ir para Unidad Ciudadana, pueden ir para el oficialismo de Cambiemos, pueden ir para Sergio Massa. Bueno, lo cierto es que se generó discusión porque Argumedo hizo declaraciones y dijo que para frenar al macrismo lo que hay que hacer es votar a Cristina Kirchner en las elecciones de octubre. Y esto generó fuerte polémica en Proyecto Sur. Habló Pino Solanas y esta fue la respuesta. La opinión generalizada de la conducción no son las opiniones que ha dado en este momento el CIR Argumedo. Mi opinión personal que no nos apartaremos de la línea que hemos venido marcando en todos estos años. Nosotros luchamos por un tercer espacio con causas, con contenidos que no nos expresa ninguno de los dos espacios mayoritarios, ni sus espacios de reemplazo como es el masismo o el randacismo. ¿Me entiendes? Un tercer espacio, una democracia republicana en serio, ¿me entiendes? Pero con defensa de los bienes naturales, los recursos naturales, nosotros tenemos posiciones muy claras en ese sentido. Queremos más y mejor democracia y más defensa de los intereses de la nación y justicias sociales. Por eso somos hiper críticos del macrismo. Y somos hiper críticos de la mafiosidad, de la corrupción, de todo aquello. ¿Me entiendes? Tenemos que defender entre todas las democracias. Y no se puede avanzar y no puede haber políticas progresistas reales en ninguno de nuestros países sino un ejercicio pleno y riguroso de la ética pública, ética pública y más democracia.